Se va a proceder, de acuerdo con la Diputación de la Ley Orgánica de la Generalitat, a constituir la formación del Ayuntamiento de Chiste, el día 13 de junio a las 12 horas, que es una adjudicatoria muy tarde. El primer paso de la entrada va a ser constituir la misera. De acuerdo con las notas que yo tengo tomadas, constituye la misera, el concejal electo de mayor edad, donde se acarga en Delgado, y el concejal electo de minoridad, donde es. Gracias. 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 de su cargo y lo que procede ahora es proceder a la elección del correspondiente a Carlos como establece la legislación son candidatos todos aquellos que han implementado una lista electoral lo que se llama las cartas de la lista se había establecido una reunión en Brugas pero bueno, parece ser que había un cambio de criterio entonces pues iré nombrando las cartas de la lista de la menor a la mayor y se van a hacer los votos y van al nombre y van a hacer solo se puede votar a través no encontramos que no lo vean que no lo vean si si o no nos trajo el voto a favor claro Gracias. 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 Podemos decir que las matemáticas han podido más que la voluntad popular y el cambio de alcalde se ha producido. Pero lo que no podemos decir ni ahora ni nunca es que del resultado de las últimas elecciones se recupera que en Cheste había voluntad de cambio. 800 votos y los grupos de diferencia son más eficientes para poder interpretar quién era el favorito para la formación. Y más si tenemos en cuenta que nos movemos en cifras de 1900 frente a 1100 votos. Pero repito, una vez más, que las matemáticas han podido más que la voluntad popular y la suma de los tres grupos que menos representación han tenido sitúa al más votado en la oposición. No ha valido aquello de que en los pueblos la política la hacen las personas. Todos sabemos que es así. Y esto podría haber servido de argumento para superar los prejuicios de las siglas de los partidos y haber formado mayorías más ámbiles. Pero no ha sucedido así. Del resultado de las elecciones me gustaría destacar tres cuestiones. La primera la he dicho y la repito. En Cheste el resultado no reflejaba una clara voluntad de cambio. No hay más que ver los resultados en otros pueblos que sí lo ha visto y compararlos con los nuestros. La segunda fuerza política debería haber obtenido más votos y ocurrió justo al contrario. Pero la suma de los tres supera el grupo. Es cierto. Nunca nadie en la historia democrática del Cheste había conseguido ser alcalde con tan escaso número de supracios o con un grupo político representado únicamente por cuatro concejales. En esta ocasión, 1.100 votos han servido para conseguir la alcaldía. Ochocientos en cierta medida para obtener los concejales y cuatrocientos de compromis para otro más. Sin embargo, los 1.900 votos del grupo tienen como resultado enviar al grupo político con mayor representación al lado de la oposición. Esto no es la primera vez que sucede. Pues lo que quiero recordar es que en Cheste el partido popular ha sido la fuerza más votada en las elecciones municipales desde los últimos veinte años hasta hoy. Cuando ocurren situaciones como esta, una parte de la ciudadanía no entiende que obteniendo unos resultados determinados, la configuración de las instituciones sea otra diferente. Y aunque era previsible que esto sucediera al ver las celebraciones de la misma noche electoral, nada bueno puede surgir de los pactos que se hacen para echar al otro. Y no por coincidencia de objetivos, proyectos y ambiciones para la generalidad. Una vez dicho esto, dejadme que dedique unos minutos a contar en este pleno la situación que el tripartito encontrará en el ayuntamiento, que no es ni más ni menos la que ha dejado del partido popular después de ocho años de gobierno. En el último pleno alguien preguntaba sobre el saldo que dejaba este equipo de gobierno. Pues bien, esa es la primera cifra que quiero decir y según la confirmación del Departamento de Tesorería alierta de las cuatro y media, el saldo en las cuentas del Ayuntamiento de Cheste al 12 de junio del 2015 asciende a 5.168.140,77 euros. Pasemos a las deudas. Deudas con proveedores que han trabajado para el Ayuntamiento de Cheste. En este momento, a día 13 de junio, se encuentran pagadas todas las facturas presentadas en el Ayuntamiento con fecha anterior a 3 de junio. Se encuentran pendientes de pago las facturas que han entrado en el Ayuntamiento entre el 3 de junio y ayer día 12 de junio, que ascenderán alrededor de 80.000 euros aproximadamente. Deuda comercial con proveedores. Deuda con entidades bancarias, como la mayoría de los chestanos concerán, el Ayuntamiento de Cheste tenía concentrados dos préstamos. Uno para la organización de la carretera de Lidia, que ha sido amortizado en la semana en la que nos encontramos, con lo cual ya no existe. Y otro préstamo, el mecanismo que posibilitó el gobierno para el pago a proveedores, del cual queda pendiente de pago un millón de euros y no se ha amortizado porque el coste de ese préstamo durante este año 2015 es cero, con lo cual no tiene sentido amortizarlo porque este año no cuesta dinero en ese préstamo. Deudas que deben al Ayuntamiento. Personas, cuantidades de ejercicios del 2014 y anteriores, es superior, pero aproximadamente 4 millones de euros que el Ayuntamiento tiene pendientes de pueblo del año 2014 y anteriores. Obras en curso. En este apartado quiero hacer una especial relación con todos los trabajos en los que el Ayuntamiento ha estado dedicado en los últimos meses y que algunos, como todos podrán ver y confirmar ahora cuando los diga, podrán comprobar que no se han terminado a ejecutar, el hecho también funciona. Subvenciones en las que se está tramitando para solicitarlas ya se han solicitado. La finalización de la organización del barrio de la morrería. La primera fase de la rehabilitación del edificio de la plaza de la iglesia. La accesibilidad del jardín de Calle Acequia. La remodelación de la casa de la cultura de la calle de Vino Machado. Y la modernización de obras energéticos en el mercado municipal. Obras subvencionadas por otros organismos y que se están ejecutando en este momento. Obras en el paseo al Seno Balaguer. Un convenio para la divulgación. La remodelación del tráfico infantil del paseo al Seno Balaguer. El mobiliario de la plaza de Autor Cajal que no hemos tenido necesarios de plenos hasta ayer. Y la divulgación de la rotonda de entrada a Cacheste. Otras obras que se encuentran en marcha y que van financiadas con presupuesto del Ayuntamiento, no con su elección. La organización de la avenida Castilla. El circuito BMX junto al cabellón. Diversas obras eléctricas. Trabajos varios en mejor hacia el grado. Remodelación de los vestuarios en el cabellón. Cubrición de la nave municipal junto al Instituto Antiguo. Y terminación de las obras de la innovación eléctrica de la producción de la línea eléctrica en el Pino Balaguer. Y segunda fase de la realización del edificio de la plaza de la iglesia. Todo eso es trabajo encargado y sin terminar de ejecutar. Puesto que en mi equipo de gobierno hemos estado trabajando hasta el último día de la legislatura. ¿Y cómo será el próximo equipo de gobierno? Pues nos podemos hacer una idea puesto que hemos escuchado durante cuatro años las críticas y comentarios del Partido Socialista e Izquierda Unida. Y nos hemos leído el programa electoral de compromiso. Y por eso podemos aliviar que el próximo equipo de gobierno tendrá menos de tres concejales liberados cobrando sueldos del Ayuntamiento puesto que tres han sido los que ha tenido el Partido Popular y la oposición lo ha criticado desde el primer día. También podemos adivinar que el sueldo del alcalde será de 1.500 euros netos. Puesto que sin compromiso con un pacto de gobierno con otros grupos era condición indispensable que el alcalde se reducera el sueldo a 1.500 euros netos frente a los dos mil actuables. Y por último no habrán puestos de libre designación o colocados a dedo como se llaman vulgarmente. Porque la izquierda no corresponde a la existencia de asesores puestos a dedo aunque la bien lo permita. Pero bueno, todo eso es lo que yo deduzco de lo que he escuchado hasta ahora que los partidos políticos ocupaban las sillas de la oposición. Espero que el discurso no cambie al día siguiente de formar gobierno y nos saltemos los límites predicados del número de liberados o del sueldo del alcalde porque entonces os podría llevar poca vez de estilosos y no quiero volver a hacerlo. Para terminar unas palabras de agradecimiento. Quiero dar las gracias con mayúsculas y de la forma más sincera posible que se pueda dar a todo el pueblo de Chester por el inmenso apoyo que nos ha dado siempre y las muestras de cariño que hemos recibido en las últimas semanas. Juntos hemos vivido un tiempo irrepetible donde a pesar de las dificultades del momento hemos conseguido dotar a nuestro municipio de los mejores servicios y comodidades que hemos podido. Juntos hemos hecho que Chester progrese porque ese era nuestro pacto con los ciudadanos. Un pacto de ilusión, de futuro y de progreso donde todos hemos cabido y donde todos hemos participado. Ocho años de trabajo con aciertos y con errores pero que en líneas generales han hecho que vivamos en un entorno mejor. Estamos hablando de las instalaciones deportivas, césped artificial, tenis, pade, pabellón, rodcón cubierto, instalaciones educativas, colegios únicos de número 3, guardería, instituto, baunario de infantil en el gasto y baño, instalaciones culturales, biblioteca nueva, casa de la cultura, teatro y feo, mejoras en sanidad con el equipamiento del gimnasio de rehabilitación y drenaje linfántico. En parques y jardines, con la logística como buque, insignia y renovación integral de todos los parques infantiles del Chester. Medidas imprecedentes en política industrial, con la construcción de Pino Braille. Y atenciones urbanísticas en entropos anteriormente declarados y abandonados, como el barrio de la morrería, el entorno del mercado, la avenida Castilla o la carretera de Lídera. Estas y muchas otras, como las escuelas Taller, pecas de la DICUS, pecas propias del Ayuntamiento para estudiantes de jardinería y jardinería, la apertura del comedor escolar en verano, como ya se hizo el año pasado, la ayuda a los desahuciados y el incremento en 30.000 euros de la partida de ayudas sociales. Han servido para ayudar a las familias que lo han pasado peor por la crisis. En este momento, el Ayuntamiento tiene concedidas a los desahuciados alrededor de 50.000 euros para completar el disparo que lo podéis hacer. Pero ahora comienza una nueva etapa para nosotros y la aceptamos como un nuevo reto. Intentaremos aportar desde la oposición todo lo que nuestra mezcla de experiencia, juventud y veteranía nos permita aportar. Siempre hemos dicho que somos gestores y políticos y en todo lo que podamos contar en referencia a la gestión municipal, el equipo de gobierno nos va a encontrar a su lado. Tenemos más ganas de sumar que de restar, siempre que se trabaje con la mirada puesta en el bien común y no en el beneficio particular. Permítame, señor alcalde, los consejos que espero que no sean los únicos que le pueda dar la experiencia natural. El primero es sea prudente con el urbanismo. En los ocho años que he presidido este consistorio no he reclasificado ningún palmo de suelo y hemos sufrido, ya este ha sufrido las consecuencias del urbanismo salvaje de los últimos tiempos. Y el segundo consejo. Continúe con el proyecto ya iniciado para solucionar el problema del agua. No sé quién será el futuro concejal de agricultura, pero ahora más que nunca se necesita en ese encuentro una persona del sector que conozca el término y todo lo relacionado con el agua y sea capaz de evaluar las consecuencias que puede tener una marcha atrás o intentar cambiar lo que ya está avanzado. Para finalizar, solo me quedan tres agradecimientos. El primero de estos tres últimos agradecimientos a todos los trabajadores del Ayuntamiento, que de alguna forma siempre han formado un equipo con los concejales y conmigo, puesto que muchas veces para continuar trabajando necesitamos sus conocimientos y su sabiduría y su experiencia en el tiempo que han llevado trabajando aquí y se lo deba a ser un secretario para que se lo permita a todos los compañeros del Ayuntamiento. También quiero agradecer a todos los concejales que durante estos ocho años me han acompañado en los dos equipos de gobierno de los que he formado parte. Algunos todavía continúan y otros no están con nosotros, pero están cerca de nosotros. Y los quiero nombrar a todos. De la primera legislatura, que está aquí José Raúl Sánchez, que está Pedro Zapater, Rosa Ferreira, María José Zapater, Francisco Cortea y Vicente Polo. Y de la segunda legislatura, que ya no continúen en esta, también está Vicente Romero, que no se ha casado. Con todos hemos intentado hacer lo mejor para el pueblo de Chester y nunca podré agradecerles suficientemente todo lo que me han ayudado en estos ocho años en el cargo de alcalde. Han pasado a formar parte de mi familia y así espero que lo sigan siendo ahora que ya estamos en el equipo de gobierno. A Francisco, a Paco, tengo la suerte de continuar con él en esta misma etapa y con las dos incorporaciones a los que antes ya he tenido las gracias y los he simplificado. Y por último, para terminar, el último agradecimiento a toda mi familia, puesto que por la ecología de trabajo que he estado desempeñando en estos últimos años, aunque ellos no tienen una relación directa, pero de alguna forma siempre acaba afectando y su apoyo ha sido fundamental desde el primer momento para que hubiera podido... ¡Bravo! 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 Quiero terminar con el agradecimiento más importante no que lo de las características. Sin su apoyo desde el primer momento no hubiera podido empezar este proyecto, empezar esta etapa de mi vida y gracias por que siempre han estado a mi lado. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! 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 ¡Muchas fuentes! Enhorabuena a todos los que agradecemos al grupo y equipo de gobierno! ¡Y lo dicho! Para todos los que queráis vamos a votar, sus desistos, mucho agradecer. Gracias. 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 Y que las mayorías se deciden de una manera, eso es democrático. Nadie impone nada a nada. Y continuamos matizando. Primero, hoy elegimos concejales y alcalde. Tenemos que tener paciente. Calma. Porque todavía, con nuestro establecido, todo el Ayuntamiento, muchos somos nuevos. Ante esta novedad, tenemos que situarnos, habituarnos a aquello que tenemos que conocer en los empresivos de esta casa, vuestra casa. Con todo ello, os pedimos que tengáis paciente. No hay otra cosa esta vez. Cuando conozcamos todo lo que hay, decidiremos que personas deciden desempeñar los cargos para las labores que vosotros, con libertad, habéis votado estos días. Quiero hacer mías las palabras de David. Felicitaciones para los entrantes y los sabientes múltiples. Continúo. Hay dos cosas fundamentales. Cuando la privatización se transforma a ciudadanía en clientela, y cuando la clientela pasa a ser expulsada. Objetivo. E implantar nuevas formas e interpretar, entender, desarrollar, establecer y gestionar la política. Para eso estamos aquí. Algo que para nosotros es de una gran seriedad, que no es insignificante ni superficial, nada más ni nada menos, que la gestión de lo público, de lo opuesto, de lo nuestro, de todos y todas los estados. ¿Cómo se recortan nuestros impuestos? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? Estamos por terminar con las élites políticas. Nosotros somos ilusión. Para Chesco. Lorenz. Otro pueblo es posible. Venimos para democratizar el poder. Venimos para restaurar el vínculo entre los chescaros y el Ayuntamiento. Vamos a recuperar Chesco. No os tengo a la menor duda. No todos somos igual. Me vais a escuchar esa palabra repetirla. No todos somos lo mismo. Se puede y se debe gobernar de otra manera el Ayuntamiento de Chesco. Comienza con un tiempo. Dejamos atrás de la etapa antigua, vieja, adulta en las formas de interpretar la política. Dejamos atrás del tiempo de la opacidad. De no contar con los ciudadanos. De no hacerles sentirles útiles. Dejamos todo eso. Eso al término. Comienza un tiempo de ilusión y de esperanza. Un tiempo en el que la ciudadanía se sienta partícipe de todo aquello que las afecta en su vida diaria. Comienza con otras formas de hacer e interpretar la política. Lo viejo ha terminado. Insisto. Por tanto, es el tiempo de demostrar que no todos somos igual. Otra manera de gobernar Chesco es posible. Y, por el contrario, somos la alternativa. Y el cambio a las políticas establecidas durante los últimos años. Política de occidentismo. Política de no contar con vosotros, los ciudadanos. Nosotros estamos a vuestro servicio. Y, por lo cual, los ciudadanos tienen el derecho de tener un ayuntamiento totalmente transparente. Tienen el derecho a poder participar en la elaboración de los presupuestos. Tienen el derecho a participar y mostrar sus funciones en todo aquello que pudiesen poner un cambio significativo en su pueblo. Deben tener el derecho a que no haya masopática. A que no haya no enchufismo ni amiguismo. Sí, enchufismo ni amiguismo. Deben de sentirse confiados en que no os vamos a fallar. No os quepa la menor duda. No obstante, nos gustaría que las cosas cambiaran. No tanto en la vida individual, sino en la vida colectiva de todos. Que cambiase la política y la moral pública. No podemos sentirnos plenos viendo todo el camino que todavía era para recorrer en la Constitución y en la reducción de los equilibrios y la desigualdad. Debemos anteponer la franqueza en lugar del silencio. La verdad en lugar de la falsedad. El deber mal en lugar del autointerés. Debemos ser veraces. Debemos siempre manifestar los rigurosos que creemos o pensamos. Debemos ser reales y rigurosos en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones. Además de tolerantes y con un gran espíritu de trabajo. No debemos creer en el materialismo, en la mentira, en la desrealtad, en la intolerancia, en el egoísmo y el nefotismo. Porque los ciudadanos no podemos merecer. Tenemos que pensar que las personas también tienen vida. Vidas muy difíciles. Llegando a veces a escuchar consertiduras sobre los problemas que tienen. Y que nos genera un gran desasosiego, una gran preocupación, incertidumbre y mucho, mucho malestar por no poder daros las soluciones. No obstante, a nosotros, nuestros representantes, deben declararnos la sensación de insuficiencia. De que tal no podríamos haber hecho más. Y cuando nos miramos en el espejo, podamos reconocerlo a nosotros mismos, no haber fallado. Termino con tres citas. Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios, aunque sean antiguos. La sociedad no puede, en justicia, prohibir el ejercicio ordenado de sus facultades a la mitad del terreno humano. Y, sin un salto de imaginación o soñando, pertengo la emoción de la posibilidad. Soñar, al fin y al cabo, es una forma de perjudicar. Muchas gracias. Y esperamos, no os impede. Buenos días a todos y todas. Aunque podíamos caer en la tentación de contestar a David, no lo vamos a hacer. Hoy es día de actitudes y habrá tiempo suficiente para contestarle a lo que ha dicho en el día de hoy. Así que, repito, buenos días a todos y todas. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este día histórico e inédito en toda la historia democrática del agritamiento de Yesen. En primer lugar, en nombre de mi grupo, quiero felicitar a José Morell por su nombramiento como alcalde, a José Vicente Benjarro y a todos los concejales y concejadas que hoy han sido investidos por parte de los tres grupos. También quiero hacer una elección especial a todos los concejales y concejadas salientes del Partido Popular y del Partido Socialista. Por el trabajo realizado a lo largo de la última legislatura. Porque están todos de acuerdo con lo que han realizado. Nos consta que han trabajado y que han intentado hacer lo mejor por su pueblo. Como decía Boica, todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar abriendo caminos. Caminos sobre la mar. Y eso es la vida. Abriendo caminos. Unos abren caminos que solo ellos transitan pensando en su bienestar y el de su familia. Otros y otras abren caminos en su vida profesional. Atendiendo enfermos, educando personas, cultivando campos o construyendo casas o iluminando callas. Y solo algunas personas, unas pocas, se definen a gestionar los asuntos públicos. Lo que es comunitarios y todas. Aquello que condiciona nuestras vidas. En contra de lo que la gente cree, no es fácil pertenecer a un partido. Requiere de muchas horas. En la mayor parte de los casos, sin ningún tipo de beneficio económico ni de agradecimiento social. Todavía más ha habilitado y difícil ser concejal o concejal o alcalde. Y mucho más en estos tiempos que ocurre. La inmensa mayoría quiere que los asuntos de todos lo resuelvan otros. Y pocas veces se acercan a un concejal o alcalde a decirle lo que hace bien o lo que hace mal. A través de ese lugar público y en día es un acto de valentía. Implica estar dispuesto a todo tipo de críticas. Las constructivas que son necesarias y las destructivas que solo buscan hacer daño. Va imprítico en el cargo. Aducen algunos que no se implicarían nunca en nada. En el cargo supone que la mayor parte de los casos denuncian a la vida personal y al tiempo libre. Lo ha dicho David y es cierto. Y eso no tiene precio. Porque los principios y los valores, el compromiso social y la lucha por la justicia no tienen precio. Su recompensa es la dignidad y el orgullo de ser y sentirse actores de la vida que nos ha tocado vivir en sociedades humanas. El orgullo de avanzar y ser partícipes de los procesos de humanización y civilización. Sin principios no hay dignidad y sin dignidad no hay ética política. Cuando todos y todas estemos dispuestos a dedicar unos años de nuestras vidas, a luchar, a gestionar lo común, entonces la democracia será libertada por una democracia y una realidad palpable y no homocopía como es en este momento. Como he dicho al principio hoy celebramos un día histórico e inédito en toda la historia democrática de la que pariendo de Césped. Por primera vez en la democracia tres grupos políticos se ponen de acuerdo para gobernar en condiciones de igualdad por un programa común. Un programa e izquierdas. La derecha siempre ha tenido ventaja porque está toda junta. La izquierda, teniendo muchísimas figuras comunes, el otro estado. Ahora vamos a intentar poner en común, desde un gobierno común, un programa común. Siendo conscientes de la dificultad que entraña, las siete personas que vamos a formar parte de este gobierno están muy dispuestas a entendernos como sea. Desde la lealtad institucional y el diálogo permanente vamos a consensuar todos los planes de trabajo y a colaborar todos con todas, teniendo como objetivo fundamental la mejora de las condiciones de vida de todas y cada una de las personas que viven en Césped. Pero esto no va a ser suficiente. Necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que muchas personas colaboren con nosotros y nosotras porque el trabajo es mucho y los remosos limitados. El objetivo fundamental de la política no es gobernar, por mucho que algunos piensen que el poder es suyo y no sepan perder con elegancia. El objetivo fundamental de la política no es gobernar. El objetivo fundamental de la política dentro de las respectivas de tierras es cambiar la sociedad en áreas de la justicia y del bien común. Por eso, es tarea fundamental de la izquierda combatir y reducir las desigualdades económicas y sociales, garantizar un trabajo digno con derechos laborales, hacer que se curan las necesidades básicas de la ciudadanía, como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la cultura, la justicia, y no desde la calidad de los más ricos, que ponen a la cola a servicio de lo que más les sobra, no, sino desde la dignidad y desde la justicia, de que todos tenemos derechos a un trabajo digno y a nuestras necesidades básicas jurídicas. Hace tiempo, mucho tiempo, que se proclamó la declaración de los derechos humanos universales y, sin embargo, se incumple sistemáticamente con los grandes poderes financieros que son los que apoyan la derecha. La desigualdad es como un virus que se expande aceleradamente por todos los ritmos del planeta. Nunca la riqueza ha estado más concentrada en el 1% de la población como en el momento actual. La derecha cree que la desigualdad tiene un origen natural, como las pandemias, y lo dice abiertamente. Siempre ha habido ricos y pobres, aseveran, y lo seguirán y lo concluyen. Pues bien, en la izquierda no creemos una sociedad de ricos y pobres. Creemos que las desigualdades se fabrican, privando de derechos a los más vulnerables, dejándolos sin educación, sin casa, sin trabajo. Y lo que es más grave, a quién podes creer que ellos tienen la culpa de ser pobres. El escritor Eduardo Badeano lo escribe con una claridad mediriana. Dice, hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de la injusticia. Lo denunciaba la izquierda, lo admiría el centro y raramente obligaba a la derecha. Muchos han cambiado los tiempos y tan poco tiempo. Ahora la pobreza parece ser que para la derecha es el justo castigo que la ineficiencia merece. La pobreza puede le decir lástima, pero no provoca indignación. A la izquierda, la pobreza nos tiene que provocar indignación, nos tiene que evitar el sueño. Por eso la izquierda tiene otra tarea esencial, que consiste en cambiar el imaginario colectivo de la gente corriente. Descerraga la ideología de unidad capitalista, que defiende las ganancias a cualquier precio para consumir sin cesar, compitiendo el pisoño a los que consideren inferiores y desprecian. Mi padre y mi madre, cuando era pequeña, me decían que tenía que ser honrada y trabajadora. Y me advertían, hija mía, que nunca nadie tenga que decir nada a algo sobre ti. Jamás me dijeron que tenía que trabajar poco y nadar mucho, jamás. Ni hacer una aposta de los demás. En mi casa se respira el orgullo de ser gente trabajadora, humilde, pero con dignidad. De no haber tenido nunca que estirar la vida a nadie, ni de gustar favoritismos, ni de ser complacientes por el poder, ni por la iglesia. Había que ganarse lo que se tenía. La izquierda significa valores. Valores de solidaridad, de igualdad, de vecindad, de ayuda mutua, de trabajo y de hecho. Por eso, para la izquierda, la formación, la educación y el pensamiento son un objetivo prioritario. La escuela tiene que ser pública para que educen ciudadanos libres e iguales. Una escuela en la que, como decía Manuel de Rivas, las criaturas dejan en la puerta su etiqueta de origen y sea, aunque solo sea por un tiempo, ciudadanos pequeños en la edad de aprender. Una educación que enseña a convivir en la diversidad, que abra los ojos de las personas a la cultura, al arte, a la historia, a la ciencia, a todo aquello que hace al ser humano consciente de su propia humanidad y le da herramientas para entenderse mejor a sí mismo, a los demás y al mundo en el que vive. Por eso, la izquierda defiende los servicios públicos, universales y de calidad para todos y todas. No queremos una atención sanitaria que vaya en función de la renta, ni una residencia para pobres ni otras para ricos, ni una justicia para la que pueda pagarla, ni trabajos en precario y sin derechos para que otros sigan obteniendo ingentes beneficios que nunca reparten. Por eso es urgente volver a modificar el artículo 135 de la Constitución, para que los intereses de la deuda no hayan por delante de las necesidades de las personas. La izquierda cree en la igualdad de todos los seres humanos y su derecho a ser considerados de la gran repilera, los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas mayores, la diversidad sexuales, los inmigrantes y otros colectivos que están invisibilizados y olvidados y marginados en la sociedad actual. Las personas deben ocupar el centro de la política. La izquierda apuesta por la soberanía alimentaria de los pueblos, lo que implica una apuesta clara por la agricultura, la ganadería y la pesca como elementos básicos de subsistencia y salud de la ciudadanía. Y apuesta por el comercio de proximidad, por los autónomos, por las cooperativas y las fichas frente a las grandes multinacionales. La izquierda tiene que parar el Tratado Internacional de Libre Comercio, lo tiene que parar porque atenta contra la soberanía de los Estados y va a acabar con las pequeñas y medianas empresas, con la agricultura y los sectores tradicionales del país valenciano. La izquierda apuesta por una economía sostenible y respetuosa para el medio ambiente. No podemos dejar sin futuro a las generaciones de lideras, por unos pueblos y ciudades en los que el aire no sea respirable, el agua esté contaminada y las tierras inertes. No podemos convertir a las comarcas del interior en barro vertederos ni mantener consorcios que los espodian. La izquierda no puede derritirse el maltrato animal que lo retrotrae a tradiciones atálicas y ancestrales. La izquierda es participación, transparencia y honestidad. La izquierda es memoria, memoria de tantos y tantas compañeras que se dejaron la vida para conquistar derechos fundamentales, herederas de una historia de siglos en favor de la libertad, la justicia y la igualdad social. Memoria de todos los que defendieron el gobierno legítimo de la segunda república frente al ataque fascista de Franco y sufrieron represión, cartel, exilio y muerte. En memoria de todos ellos, seguiremos pidiendo como potencia, verdad, justicia y reparación para todas las tierras. La izquierda es república. Reescribir los valores de la izquierda desde el trabajo cotidiano es la difícil y preciosa tarea que va a emprender este equipo de gobierno con vuestra comprensión y vuestra inestimable ayuda, porque si vosotros y vosotras no podremos, y le voy a decir muy claro, tenéis que poner vaselina en las ruedas, quitar las piedras del camino, actuar con generosidad y altura de vidas para demostrar que todos juntos la izquierda de este pueblo tiene el mejor gobierno y las mejores gentes, gentes que desechen de su vida cotidiana la crítica que destruye y emponzoña la maledicencia, la envidia, el sectarismo y sustituimos y que lo sustituyamos por ideas que construyan, palabras que tienen aliento, solidaridad e implicación en la mejora de su pueblo. Quiero acabar dando las gracias a las personas que en esas elecciones han apostado por Izquierda Unida. Francisco y yo, al igual que el resto de concejales y concejadas, incluidos los del Partido Popular, intentaremos, nos ponemos a disposición de todos los vecinos y vecinas de este para todo lo que crean oportuno. Como dije hace cuatro años, venimos simplemente a trabajar lo que podamos en el tiempo que nos desean para hacer más fácil la vida de la gente, para facilitar la convivencia y para colaborar en el progreso de geste desde la representatividad que el pueblo nos ha dado, y sí, el pueblo a la izquierda, más votos que a la derecha. La práctica de la izquierda un día en este nuevo periodo, como en el anterior, no se va a basar nunca ni en el insulto ni en la descalificación personal. Vamos ahora a trabajar con el link para que el entendimiento, el respeto y la cordialidad sea un hecho, tanto en el Ayuntamiento como en el pueblo. Esperamos que el Partido Popular, en este caso en la oposición, haga lo propio. Por nuestra parte, les tendremos la mano para una colaboración activa, facilitándoles el acceso a la información en todos los ámbitos que nosotros no hemos tenido. Nosotros se la daremos. Les invitaremos a participar en todos los museos en los que ustedes no nos han dejado para participar. Y les demostraremos que la izquierda no paga con la misma moneda. Y eso lo agradezco ustedes porque va a ser así. Aplausos Poniendo a un grupo maleano, y también en seguida, poniendo a un grupo maleano, dije, el mundo al revés, que es el que tenemos ahora, nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo para aprender, y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. Pues bien, la izquierda quiere otro mundo, y para ello se propone cambiando la realidad, aprendiendo del pasado e imaginando otro futuro posible, porque sin sueños no hay futuro. Y me vais a permitir caminar con un pequeño homenaje a la frágil e incompleta democracia en la que vivimos, que tanto costó reconquistar después de 40 años de franquismo, con un compañero, con un poema del compañero de partido, de izquierda unidad, Luisa Arquía Montenegro, que dice así. Democracia, venga a mí tu palabra, en los labios abiertos que me buscan para volver la rosa de los amaneceres. Venga a mí, en los ojos del joven que levanta la mano y pide la palabra, y confía, sin más, en las palabras. Por los años prohibidos, por las mentiras pistes que manchaban el aire como pájaros sucios, por los que se levantan con cío en las rodillas, por el silabo que regresa, por su recuerdo oído al bajar del avión, venga a mí, palabra, democracia. A mí, que quise hacerme hoy, en primera persona del futuro perfecto, con un libro de amor en el bolsillo, por los libros de Freud y de Marx, por las lindadas de los cantautores, por los que salen a la calle y no se sienten vigilados, por el calor del cuerpo que aprendía a respetar, mientras lo desarmaba con mi cuerpo, por los ojos brillantes de los antiguos humillados, por las banderas libres en las plazas, igual que peces de colores, por un país altivo, mayor de edad, pero con veinte años, por los viajes a Londres y a París, por los poemas de Cernura, venga a mí tu palabra, democracia, tu palabra más limpia, la más alegre, porque es el tiempo alegre de las palabras limpias, los buitres han perdido su carroña de miedo, parece que no tienen donde ir, y vuelan a esconderse, a esconderse muy lejos de nosotros, en la tumba más fría del pasado, al igual que entonces, ahora mismo, la esperanza empieza a vencer el miedo, ahora es tiempo de izquierdas, gracias a vuestra atención, salud y república, gracias a vuestra atención, salud y república, 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 Gracias. 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 Los pregresos fueron desde aquel año mucho más rápidos. La agricultura y las angostias aumentaron su medida a proporción a las familias pero llegan a 700. Es difícil poner líneas hasta todo infatigable y parece imposible que en otro medio siglo se duplique el número de metidos porque la tierra que cultivan da más fruto cuando se multipliquen los olivos y mucho más cuando los algarobos. También se dan más ciertas las cosechas de la huerta si se fundan los canales de ariego y se sustituye el cual más construían los actuales canales de tierra que hoy envenen gran parte de sus aguas. El gasto será de alguna consideración pero de mayor utilidad y los de Chester tienen fuerzas para serenantes horas. Ahora mismo las aguas provienen de Chiva y la boca que se obtiene de las aguas. Fijaos que en el siglo XVII vemos algunas similitudes y nos enfrentábamos a problemas que no son exactamente los mismos pero que al final se fueron superando para que finalmente, de hecho, los comentarios de la Sapa probablemente lo hemos oído incluso contemporáneamente. y luego, pues, en Chester con los años, que tuvieron las maripinas de tierra, como una de las acequias, luego el roteo, ahora se han alcanzado los niveles de inteligencia, tremendo. Ya se han tirado los regalos, pero ni poco de margen era para cambiarlos más. Pero el reto de nuestra generación efectivamente es asegurar que la agricultura tan productiva y tan expor valora, tenga, aseguremos el suministro necesario para consolidar la agricultura lo que es uno de los cumbares de nuestra economía. Se ha empezado ya y puedo dejar de estar acá. Evidentemente, vamos a forminar, vamos a arreglar esas obras con el proyecto que marcaba la propiedad fiel y el rango de CUPAC con tres organizaciones adicionales. Y, bueno, creo que yo, nuestros antepasados, nosotros lo podemos hacer y es una de las cosas que vamos a hacer ya, que no la vamos a parar hasta que no aseguremos un suministro de agua. Bueno, César Cabanillas también ha hablado de nuestro genio laborioso, aunque somos un grupo en papel de agua, ¿no? Yo creo que sigue siendo así. En un canal, la cooperación que va a cumplir esta legislatura hace 100 años, Sportpac, como he visto a todo el mundo, también es muy importante, ha sido un pochón para hacer la crisis. Y su espíritu, además, apela al trabajo en el tipo, apela a pensar en el bien común y a su justo, lo que acaban ellos a nuestros antepasados, que también entrompa con los valores del crítico del izquierdo. Y luego, pero tenemos más activos el CHESTE, tenemos el proyecto ESPEA, que puedes encontrar bien el CHESTE por toda la propia española. Tenemos también la Universidad Laboral, que queremos trabajar para que se conscribe como un centro de saber, más ámbitos, más artículos, pero también en más ámbitos. Y luego, también tenemos una ventaja, es decir, hay municipios que gastan ingentes cantidades de dinero que poner su nombre en el mapa, para emocionarse. Entonces, ya tenemos el nombre, ahora lo que nos toca es darle contenido, es aprovecharlo para generar, para correr la economía, pero también, evidentemente, para generar bienestar entre los ciudadanos. Entonces, como vemos, CHESTE tenía, y CHESTE tiene los libres necesarios para mejorar la vida de todos. Tenemos que ponerle ganas, tenemos que ponerle visión en el futuro y esta fecha a largo plazo. Y en esto también tenemos otro activo, que enlaza con lo que queremos que tendríamos en el programa, que son suficientes, queremos canalizar la participación. Yo, durante la campaña, una de las conclusiones que he sacado, es que, bueno, tenido la ocasión de conocer a gente de mucho tipo, y me ha generado una confianza inmensa en este pueblo. Porque hay gente, como se hace, como hable, que va a aportar muchísimo a aquellos de los canales de participación ciudadana, a cómo tiene que ser el CHESTE de los próximos años. Y terminando ya, CHESTE tiene un momento especial. No solo especial por la que estamos, que tiramos de tres partidos, sino porque, esa primera vez, tenemos que vamos a desarrollar, que se va a desarrollar en el Ayuntamiento, a través de dos canales de participación, y creo que se inscribe en un modo de claridad que toca muy bien, también, con el curso, diariamente, a través de dos canales de participación, y creo que se inscribe en un modo de claridad que tronca muy bien, también, con la izquierda. Me siento muy orgulloso de hacer esta posibilidad con todo este equipo, y creo que, además, también, además de los que nos han votado, los que nos han votado, también serán beneficiados, y sentirán con un Ayuntamiento que ahora está abierto a todo el mundo. Yo creo que, si lo hacemos, dentro de cuatro años, debemos sentirnos con Dios del trabajo realizado, porque, bueno, como decía Rafita, como decía Paul Auster, para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión, y esto es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.